El presidente de los Estados Unidos anunció una masiva operación para remover inmigrantes indocumentados, la cual, según Donald Trump, estará liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán removidos tan pronto como entren. Hasta el momento, ni ICE, el Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca han dado detalles acerca de esta posible operación. En su momento, la Voz de América tuvo la oportunidad de seguir en una redada en el Bronx a Tom Decker, director regional para Nueva York de ICE, quien se refirió de manera general a este tipo de gestiones. Con los recursos que tengo, vamos a ser inteligentes, vamos a ser eficientes una vez más con mil casos a la semana que son indocumentados o sujetos que quizás sean retirados de Estados Unidos, no podemos perseguirlos a todos, por lo que solo podemos elegir y vamos a elegir los que son las mayores amenazas públicas. Diana Mejía, de la organización Wind of the Spirit, que defiende los derechos de los inmigrantes, en conversación con la Voz de América vía Skype desde Nueva Jersey, describió el mensaje de Trump como una estrategia mediática. Nosotros pensamos que hay que poner ese comentario en un contexto político y es el lanzamiento de una campaña de unos cuatro años que ha mantenido el país en su sobra y en miedo. Pero también reconoció que dicha operación tendría retos para llevarse a cabo. No es una cosa que es tan fácil de hacer en una semana. No es tan fácil tener las medidas necesarias para poder implementar esta promesa de poder limpiar, como han venido diciendo en esta retórica, este país de los inmigrantes indocumentados. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.